Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este gobierno federal. Un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas. Un gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas. O seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del gobierno del Estado de Protección Civil donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo. Han de estar muy molestos o seguramente también están muy molestos porque hemos presentado controversias constitucionales donde creemos y estamos plenamente convencidos que están de alguna manera violando violando los derechos de las y los tamaulipecos. Probablemente también estén muy molestos porque estemos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas que es la generación de energías limpias y renovables. Probablemente estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la alianza federalista que ha alzado la voz una y otra vez en contra de las arbitrariedades del gobierno federal.